hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el dia de hoy vamos a volar la bandera colombiana asi esta la bandera colombiana y quizas se estan preguntando que si el sol esta picante claro que esta picante yo estoy diferente al sol ustedes no ven como yo estoy por eso tengo la fucking app en el video de hoy chicos vamos a volar la chichilla colombiana que ya esta totalmente hecha totalmente terminada y solamente nos toca ponerle los funillos perfectos esperen voy a cambiar de toma empezamos y 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 Está por encima de mi cabeza, miren. Ahí. Aquí. Este. Wow, qué bonita, qué bonita. Qué bonita, qué bonita se ve la chico colombiano. Uy, 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 que se me va, que se me va, se me va, se me va. La voy a perder, aquí está la chico colombiana, está bien linda. Au. Ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle mucho like, suscribirse y compartir con sus amigos. El próximo video, chicos, no sé de qué será, pero espero que les guste y nos vemos. Bye, bye. Dejen acá abajo de qué les gustaría que hablemos en el próximo video. Así que, por favor, recuerden que debemos variar el contenido. Así que, espero que dejen aquí abajo de qué les gustaría que haga el próximo video. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!